Música Sorprendido estoy En mi mente ya no hay ilusión Insanidad que envuelve la piel Estamos por si es nuevo a amarecer Querías querer al amor de Dios Pero era solo el reflejo de la luz del sol No hay Vacío Olvido El odio que respiro Olvido Sin miedo Destino y ciervo Todo el mundo sobre mí Enfécame la muerte Todo el mundo sobre mí Enfécame la muerte Enfécame la muerte Enfécame la muerte Olvido Sin miedo Destino y ciervo Enfécame la muerte Enfécame la muerte Enfécame la muerte Sangro Enfécame la muerte Enfécame la muerte Muera Al vacío Y pensar Que sólo habrá oscuridad Una cuerda sentensa al final El final del final La vida es que no era el amor de Dios Pero no sólo el reflejo de la luz y el sol Vacío, olvido, el odio que respiro Olvido, sin miedo, destino izquierdo ¡Santo! ¡Fuego! 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 ¡Fuego!